El otro día me dijiste paso a paso cuando te pedí un torneo más, así que me dejaste picando para arreglarte la del programa, lo conoces, obviamente, paso a paso. Yo nunca tuve la posibilidad, la tienen todos menos yo. Bueno, ahora la tenés. Igual creo que algo me habían regalado una vez, ¿no? Te regalé una vez, pero bueno, fue algo así, a zapuradas. Ahora creo que es tuya. Atrás dice Messi 10, no sé si te gusta, mirala, mirala. Especial esta. Especial, por tu cumpleaños, feliz cumple. Muchas gracias. Por regalo de los compañeros y de los boludos, porque con eso de que tenés todo, viste, capaz se... Nada, sí, me sorprendieron ahí con la torta, después de las 12, la verdad que nos quedamos con ganas de comer alguna que otra cosa, porque había de todo, pero bueno, teníamos el partido, así que la guardamos para ahora. ¿Cómo es la vida que en tu cumpleaños, o un día después de tu cumpleaños, volvés acá, donde dijiste que dejabas la selección contra el mismo rival, y volvés campeón de América, campeón del mundo, campeón de todo, digo, es un hermoso regalo de la vida misma? Sí, lo que es la vida y el fútbol, que da muchas vueltas, muchas oportunidades, y bueno, hoy me toca vivir esta, no fue como me hubiese gustado tampoco, porque empecé el partido jugando con Moletti, no estaba suelto del todo, pero bueno, se ganó, que es lo importante, y estamos en cuarto. ¿El primer pique? ¿El primer pique fue que te tiró el aductor, o cuándo? Sí, la primera jugada se me puso duro el aductor, no sentí pinchazo, ni de agarro, nada de eso, pero sí que se me puso duro, y me costaba moverme con libertad, y un poco molesto. ¿Estamos tranquilos? Sí, espero que sí, vamos a ver más. Si pudiste terminar el partido, ¿estás bien? No, sí, bien, como dije recién, no estaba suelto del todo, me molestaba un poquito, pero bueno, pude terminar el partido, y mañana veré cómo seguimos. Qué partido difícil, ¿no?, con el saúl al final, parece que ahora todos los equipos le juegan igual, que se tiran atrás. No, pero bueno, ya sabemos que viene de hace tiempo eso, y sabemos que van a ser así, muchas veces preparamos los partidos para jugar de una manera, porque ves a los rivales, estudias, y juegan totalmente diferente, y cuando se enfrentan a nosotros, no se dan las cosas que vimos, ¿no?, porque se cierran atrás, porque no te dejan espacio, porque es difícil entrarle, pero bueno, tenemos que intentar de sobreponernos a eso también, de tener más paciencia que lo normal, y no renunciar nunca a nuestro juego. Si bien hoy costó, lo pudimos sacar adelante y obtener la clasificación. Fue como contra Croacia, te metí a los dedos, y después de eso, clavaste una jugada ahí de sprint, de quiebre, es decir, que lesión no tenías. No, creo que no, la verdad que me costaba moverme con soltura, no estaba suelto del todo, sobre todo sí en carrera recta, pero por ahí para los movimientos me molestaba un poco, y sobre todo la cabeza, ¿no?, que te condiciona, ya vas pensando en la molestia, en que te va pinchado, te va a molestar, y ya perdés un tiempo porque estás pensando en otra cosa antes que en la jugada, y bueno, pasaba un poco más por eso que por el dolor en sí. ¿Se te ve liberado? ¿Se te ve jugando un torneo en lo personal quizás como nunca de cabeza? Sí, bueno, yo creo que como todo, este grupo te va a pagar con esa tranquilidad, por lo que demuestra día a día, por lo que consiguió y por la cabeza que tiene de querer seguir intentándolo, como dije al principio, en cada entrenamiento, cada partido, hoy por ahí se hacía difícil jugar y había que sacar el partido de otro lado, y el equipo también lo hace de esa manera, así que bueno, lo disfrutamos. ¿Qué le dijiste a Matonte cuando no se sabe el árbitro, cuando no se sabía si cobraba o no el gol? No, nada, estábamos ahí hablando que tampoco dependía de él, a mí me había dicho Gio que no sabía, porque sí que estaba delante de Claudio, pero no sabía si estaba en Orsay o no, y nada, simplemente le decían, le apuraban y hablábamos de que no dependía de él tampoco. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.